hola mira bagheera nos va a prestar esto es su comidita que le gusta ella con esto vamos a hacer boilies boilies el sebo para las grandes carpas vamos a pesar 100 gramos por ejemplo 100 150 vale vamos ya a bagheera abajo porque esto ahora va a sonar un taco de fuerte y lo que vamos a hacer es molerlo tera de bien molido bien molido vamos a completar los 150 gramos que había 50 gramos más de harina joya harina de frey bien y le vamos a dar un veneno 200 gramos vale por cada 100 gramos un huevo como son muy chiquilinos vamos a echarle 3 y 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 poquito de materia grasa, materia grasa, aceite jojo, aceite oliva, esto es una tabla de boilie y esto es una pistola de boilie que es una pistola de esta de poner silicona, no tiene más misterio, esto lo único que hay que hacer ahora es lo siguiente, saca esto de aquí vamos aquí y tiene que salir el churrito por aquí ahí estamos ahora lo siguiente, ponemos la tabla asentamos bien, veis que tiene unos railes aquí y aquí y ahora en teoría haciendo así para arriba y abajo esto deberían formarse unas bolitas vamos a ver cómo sale, normalmente no me saldrá bien claro pero mira, que curioso ya hemos hecho unos pocos de boilie, fíjate tú que complicación perfectamente redondito y ahora vamos a hacer el resto de la pistola que hemos cargado boilie de 16 milímetros de comida de gata, de baguera pues en un momento, en cinco minutos o menos, hemos conseguido dos cosas primero, poner la cocina con chambrosa y segundo, hacer un centenar de boilie esto sería en boilie lo que conocemos como boilie neutro no tienen apenas sabor a esto se le puede añadir luego sabores muchas historias pero esto sería la esencia de cómo hacer un cebo para pescar grandes carpas aquí estoy cogiendo lo que había aquí dentro y con esto estoy formando unos pocos de boilie más gorditos no pasa nada estos son de 16 milímetros son un poco pequeños para las carpas que normalmente yo cojo pero vamos, sirven sirven, pescan algunos se me han estropeado pero no pasa nada esto se puede hacer con las manos yo cuando no tenía tabla de boilie lo hacía con las manos no pasaba nada los días de mucha lluvia o lo que sea cogía un pelotón bueno hacía un kilo de masa de boilie y me liaba en un serio mientras veía una película a liar pelotitas de estas ahora, siguiente paso la palabra boilie viene del inglés de to boil que significa hervir ¿por qué se llama boilie? pues porque es un cebo que va hervido entonces, ¿qué vamos a hacer? hemos puesto agua a hervir así de simple ya está esto hirviendo ya, vamos a echar un puñadito de ellos ahí más o menos unos tres minutos pero yo no voy a medir el tiempo lo que hago es esperar que floten bien, cuando ya estén hervidos los boilies deben venirse arriba y ese es el momento de sacarlos ¿vale? ya os digo, no mucha cantidad no muchos a la vez para que no se enfríe el agua ¿vale? mira mira ¿eh? he aflojado un poquito la candela pero fíjalo, ya están flotando mira, pues este es el momento vamos a dejarlo unos segundos más han pasado aproximadamente eso unos dos minutos cuarenta tres minutos ya están arriba ya no hace falta que hiervan más y los últimos, los más gordos esto ya está hecho aquí tenemos aproximadamente unos cien boilies neutro boilies de base ahora daremos gusto y demás bueno es una forma la forma en que yo lo hago no significa que estén bien hechos ni muchísimo menos para más simple creo que es difícil ahora lo vamos a dejar por lo menos cuarenta y ocho horas ¿eh? que se que se oren que se endurezcan ¿eh? porque así están mutiendo ¿eh? pero como llevan el huevo cuando pase el tiempo y se seque se quedarán más duritos más gustosos más apetecidos apetecidos y algún día cogeremos una carpa en condiciones con un boilies de estos con un parque